Feliz domingo para todos. Este es el domingo de la Santísima Trinidad. Una semana después de celebrar Pentecostés, la Iglesia nos invita a seguir el paso del Espíritu que nos conduce hacia la verdad completa. Y la verdad plena, la verdad en la que primero creemos, la verdad de la que aguardamos nuestra salvación, es la verdad de Dios mismo. Admiremos por un momento lo que esto significa, queridos amigos. Podemos hablar de Dios. Podemos hablar de Aquel que es infinitamente superior a todo lo que conocemos, a todo lo que vemos, a todo lo que ha llegado a nuestra experiencia. Esa grandeza del Señor, esa profundidad infinita de su ser está sin embargo en las sencillas palabras con las que proclamamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por supuesto, nuestras palabras no pretenden explicar el misterio. En cierto sentido nuestras palabras son solamente una guía para no equivocarnos sobre el misterio. Cuando decimos por ejemplo que son tres personas distintas es porque no queremos equivocarnos. Sería equivocarse, decir por ejemplo, que el Padre es lo mismo que el Hijo, o que el Hijo y el Padre son como dos manifestaciones de una misma persona. Si llegáramos a decir eso caeríamos en herejía. Esa herejía en concreto se llama modalismo. Según el modalismo, en Dios sólo hay una persona y esa única persona se presenta de modos distintos. Cuando nosotros decimos que se trata de tres personas, estamos evitando un error. No es que logremos entender exactamente cómo es Dios, pero entendemos cómo no es. Eso tiene de particular la proclamación de nuestra fe, que muchas veces al afirmar sobre la naturaleza de Cristo o al afirmar sobre la naturaleza de Dios. En realidad lo que estamos haciendo es apartarnos de afirmaciones, enseñanzas, palabras que sabemos que son incorrectas. Por eso también si otra persona dijera, mira, se trata de tres dioses, también sabríamos que ahí hay un error. Bueno, ¿y cómo es posible que hablemos de tres personas y que hablemos de un solo Dios? El mejor auxilio que tenemos para comprender hasta donde parece que podemos comprender este misterio nos lo ha dado santo Tomás de Aquino. Las diferencias entre estas personas, enseña santo Tomás, son únicamente las de las relaciones que hay entre ellas. Parece que hay una frase que resultó extraordinariamente iluminadora para santo Tomás. Esa frase es la que dice Cristo en el Evangelio de Juan. Todo lo del Padre es mío, dice Jesucristo. Santo Tomás toma esa frase y la lleva a su lógica consecuencia. No es que el Padre tenga una naturaleza y el Hijo otra, sino que la misma naturaleza del Padre es la del Hijo. Por eso hay unidad en la Trinidad. Bueno, ¿y por qué no decimos entonces que el Padre y el Hijo son el mismo? Porque hay una relación entre ellos. De esa manera, el Hijo tiene todo lo que tiene el Padre, excepto el hecho de que el Hijo no se engendra a sí mismo. Y el Padre tiene todo lo que tiene el Hijo, excepto el hecho de que el Padre no es engendrado. Y si cada uno tiene exactamente todo lo que tiene el otro, entonces su naturaleza es única, y entonces se salva la unidad de la Trinidad. Así nos enseña santo Tomás. Y parece que es el punto más alto al que ha llegado la inteligencia humana tratando de hablar de este misterio. Celebremos entonces el misterio, aprendamos cómo hablar con gran respeto y humildad de lo que aquí se nos dice y tratemos sobre todo de contemplar con nuestro corazón eso que rebasa todo entendimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.